Me fumaré un cigarro ¿Que si me fumaré un cigarro? ¿Cuándo? ¿Cuándo nalga mi hija? Señor, ha nacido su hija Pesa X Y yo Genial Señor, no se puede fumar aquí ¡Me da igual! Además estaré tosiendo porque yo no fumo ¡Genial! Señor, no se puede fumar aquí ¡Que no! Enciéndame esta Y le tiro humo en la cara Expulsado del hospital